Hugo Mujica, otro inicio, otra música, nada responde a nada cuando todo habla, hay que soñar un sueño sin voces, volver a cantar escuchando, dejar correr una lágrima con la cara bajo la lluvia, un silencio que sea anuncio, un anuncio que nazca, un alba en la palabra alba, Hugo Mujica.